Como dice el dicho, 10 años contigo. El corazón tiene razones. Que la razón no entiende. Familia bonita del dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, la guapísima Kelchi Arismendi. ¿Cómo estás, Kelchi? Hola, muy bien, muchas gracias. Ay, qué bueno que estás muy bien aquí en Como dice el dicho. Estamos muy felices, muy contentos de que estés grabando y participando en este episodio con nosotros. Y pláticanos, ¿cómo se llama tu personaje en este capítulo? Bueno, yo interpreto a Teresa, que es esta nueva novia, ¿no? Como se le conoce de las familias modernas. Ok. ¿Y qué pasa? Hay una situación ahí con la hija del novio y la mamá y la exmujer. Cuéntame el chisme, oye. Sí, caray, pues ya sabes que muchas veces las mamás, las antiguas o las esposas anteriores, pues no quieren que nadie llegue a ocupar el lugar. Siendo que la relación ya estaba terminada. Ellos terminan, se divorcian y después llega Teresa. Pero, ¿qué pasa cuando Teresa se empieza a ganar el cariño de la hija? Pues la mamá siente celos. Ay, ay, ay. ¿Y tú qué opinas, Kelchi, sobre esto? Mira, yo creo que es una relación compleja, pero eventualmente es lo que está pasando actualmente y siempre va a haber nuevas parejas, nuevas personas, pero el amor de tu mamá nadie te lo va a quitar. Ah, entonces una cosa son peras y otra cosa son manzanas. Para que no ande ahí mezclando, el amor de la mamá es uno y el amor de la nueva esposa es otro, ¿no? Sí, sí, es nueva pareja, puede ser amiga de la hija, pero nunca va a suplir el amor de la madre. Ah, ok. Oye, ¿qué le dirías, por ejemplo, a estas mujeres que de repente se ven en una situación similar a la de tu personaje, que de repente, pues la ex esposa, ex mujer, les está tirando ahí un poquito de hate? Bueno, yo creo que paciencia, eventualmente, y pues sí, si hay las esposas o más bien las ex esposas, que vayan a terapia, por favor, supérenlo. Me imagino que ha de ser muy difícil, pero si no pueden solas, pues una terapia para cerrar ciclos y empezar otros. Muy buen consejo, muy buen tip, familia bonita del dicho. Estamos muy emocionados de este capítulo, Kelchi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¿Te queremos mucho? Igualmente. Familia del dicho, muchas gracias por ver este capítulo y recuerden que, como dice el dicho, cumplimos 10 añotes gracias a ti.